La máxima autoridad provincial, Paula Gálate, entregó en dependencia del consultorio Dr. Boris Soler el cheque correspondiente al Fondo Social Presidente de la República que se adjudicó el Comité de Salud del citado consultorio. La presidenta del Comité de Salud del consultorio Boris Soler, Nadia Silva, señaló estar contenta y comentó en qué se invertirá el dinero. Estoy feliz porque va a representar un logro para nuestro comité en lo que representa la difusión que podemos hacer del trabajo nuestro en las mismas organizaciones de base. Nos va a permitir, vamos a comprar un data, vamos a poder hacer presentaciones y entregarle a la gente directamente de las bases toda la información que nos llega desde las instancias superiores a ellos y recibir también todos los problemas que ellos tengan para hacerlos llegar a su vez a los niveles centrales. Agregó además que con esta experiencia la idea es aprender y aprovechar las garantías que se pueden conseguir. La idea es de aprovechar todas las instancias que nosotras podamos conseguir ya sean bienes tangibles o intangibles porque podemos postular a proyectos que nos permitan hacer actividades en beneficio de la gente, sobre todo lo que tiene incidencia con la salud que es la prevención, por ejemplo, del alcoholismo a las drogas los mismos temas de medio ambiente hay tantos temas que nos permitiría trabajar teniendo el apoyo de los proyectos. Este comité de salud del consultorio Boris Soler está funcionando desde el mes de mayo del 2007 en donde la experiencia ha significado un aprendizaje en todo ámbito. Llevamos cuatro años, han sido años bastante complicados porque ha significado un aprendizaje este es todo un rubro nuevo, todo lo que es salud, la formación de las autoridades de cómo funcionan la salud primaria, la secundaria, etc. Ha sido para nosotros un aprendizaje pero estamos trabajando bien en beneficio de la comunidad eso es lo que más nos interesa, que todo lo que hagamos tenga un derrame, llamémoslo así, para la comunidad que son ellos los principales beneficiados con toda la labor que hace el Boris Soler que es fundamentalmente servir de nexo entre las bases y la dirección del establecimiento.